¿Cuáles son estas zonas críticas que tiene Tabasco actualmente? Bueno, yo creo que Adán podría contestar con más precisión. Yo tengo también un diagnóstico, porque conozco Tabasco como la palma de mi mano. Conozco muy bien todo el Estado y he estado ahora sobrevolando y sé dónde está más delicada la situación. Pero está muchísimo más informado que yo, que el gobernador. ¿Qué le diría a usted a aquellos que han criticado porque no se ha mojado y no ha entrado al agua a atender, según ellos, a atender la emergencia como lo hacía Peña Neto y como lo hacía Calderón? Bueno, pues yo aquí en Tabasco soy como pez en el agua. Me muevo como pez en el agua desde mi infancia, pero he padecido, he enfrentado, he ayudado en muchas inundaciones. Yo andaba con el agua, no a la cintura, sino al pecho, los pantanos, ayudando a la gente. Entonces me he mojado siempre, ¿cómo voy aquí para tomarme la foto, ir a una colonia con unas botas que sé que no me van a cubrir y que me voy a mojar para ir a entregarme la despensa y que me tomen una foto? A lo mejor los que nunca han hecho eso, pues tienen que mostrarlo. Además, yo soy liberal, yo soy liberal. Y la Biblia dice, y la Biblia dice que lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha. Entonces, eso es lo que puedo contestar.